Parte 4 La Doctrina de Cristo o Cristología Capítulo 1 La Persona de Cristo 1 en Número Romano Los Nombres de Cristo A mayúscula El nombre Jesús El nombre Jesús significa El que salva a su pueblo de sus pecados Mateo 1.21 El nombre Jesús se deriva del nombre Josué En la Biblia del Antiguo Testamento Josué significa Jehová salva Josué es un tipo Es una figura de Jesús Josué 1.1 B mayúscula El nombre Cristo El nombre Cristo significa ungido en griego Es Mesías en hebreo Ambos significan ungido Había tres oficios En los tiempos del Antiguo Testamento Que requerían la unción Los tres oficios Los tres oficios eran El rey El sacerdote Y el profeta Fue profetizado en la Biblia Que Cristo sería ungido Daniel 9.26 Salmos 45.7 Hubo un significado especial Hubo un significado especial en la unción con el aceite El aceite usado para ungir a alguien era aceite de oliva Hubo un significado especial en la unción con el aceite Primero La designación para un oficio especial Primero de Samuel 10.1 Reyes, profetas y sacerdotes fueron especialmente ungidos Segundo Estaban en una relación especial con Dios Primero de Samuel 10.1 Hechos 4.27 Tercero La realización de sus deberes con el poder del Espíritu Santo Primero de Samuel 10.6 Isaías 61.1 Hechos 10.38 Cristo tiene los tres oficios como profeta, sacerdote y rey Dios el Hijo fue elegido por Dios Antes de la eternidad Para ser nombrado para el oficio de Cristo Isaías 42.1 Lucas 9.35 Capítulo 23 Versículo 35 C mayúscula El nombre Hijo del Hombre El nombre Hijo del Hombre está profetizado en el Antiguo Testamento Salmo 8.4 Salmo 8.4 Daniel 7.13 El nombre Hijo del Hombre revela el carácter de Cristo Mateo 11.19 12.40 Significa que Dios Hijo vino en cuerpo humano Mateo 19.28 Mateo 16.27 El nombre Hijo del Hombre también revela que Cristo moriría en la cruz en lugar de pecadores Marcos 10.45 Mateo 20.28 El nombre Hijo del Hombre era un nombre que Jesús usaba con frecuencia en la tierra Se registra más de 40 veces en el Nuevo Testamento El nombre Hijo del Hombre también revela que el Señor tendrá naturaleza humana también en su segunda venida Mateo 25.31 D mayúscula El nombre Hijo de Dios El nombre Hijo de Dios es aplicado de diversas maneras en la Biblia Al pueblo de Israel Éxodo 4.22 A los reyes de la casa de David Segundo de Samuel 7.14 A los ángeles Job 1.6 A hombres piadosos Génesis 6.2 Salmo 73.15 El propio Jesús también usó el nombre Hijo de Dios para describirse a sí mismo Juan 10.33 Versículo 36 Jesús usó este nombre para enfatizar su divinidad Juan 5.18 El nombre Hijo de Dios indica el nacimiento de Jesús por el poder del Espíritu Santo Lucas 1.35 El nombre Hijo de Dios indica que Dios escogió a Jesús para que fuera el Cristo Lucas 23.35 Segundo de Samuel 7.13 Salmo 2.7 El nombre Hijo de Dios es un nombre que revela que Jesús es Dios La segunda persona de la Trinidad Mateo 11.27 Mateo 11.27 16.16 26.63 Juan 10.29 Y 30 E mayúscula El nombre Señor Señor es Kyrios en griego 1.1 Es un nombre que expresa el derecho de posesión y la autoridad Mateo 25.20 3. Es equivalente al nombre de Dios Lucas 20.42 43 4. Revela el carácter divino y la autoridad suprema de Cristo Lucas 2.11 5. Esto revela que Cristo es el dueño y el gobernante de la iglesia Hechos 2.36 Versículo 47 Primera de Corintios 12.3 F mayúscula Emanuel La pronunciación es la misma en griego y en hebreo Emanuel significa Dios con nosotros Este nombre revela que Dios Hijo vino a esta tierra en cuerpo humano para estar con su pueblo Mateo 1.23 Emanuel también indica que Cristo habitaría en los creyentes Segunda de Corintios 13.5 Isaías 7.14 Dos en número romano Las naturalezas de Cristo A mayúscula La encarnación de Cristo La Biblia revela que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y los pecadores Primera de Timoteo 2.5 Cristo como mediador reconcilia al hombre con Dios y a Dios con el hombre Romano 5.1 Versículo 11 Para cumplir eficazmente su llamado como mediador Cristo necesitaba tanto la naturaleza divina como la humana A través de su encarnación En Cristo se unió la naturaleza divina y la naturaleza humana Cristo vino a esta tierra como verdadero Dios y verdadero hombre Marcos 15.39 Juan 10.33 1. Razón de la encarnación de Cristo A minúscula Era para cumplir la promesa de Dios Dios prometió que Cristo nacería de la descendencia de la mujer Génesis 3.15 Cristo nacería a través de una virgen Isaías 7.14 Dios prometió que Cristo vendría como rey Segundo de Samuel 7.12-13 Isaías 9.6 Salmo 2.8 B minúscula Fue para revelar a Dios Padre Juan 14.9 Como Hijo de Dios Jesús reveló a Dios Padre que es invisible Juan 5.18 Que Jesús sea el Hijo de Dios Señala que Él fue concebido por el Espíritu Santo Mateo 1.18 También significa que Dios Padre envió a Jesús al mundo Juan 8.42 Juan 8.42 Salmo 2.7 Hechos 13.33 Jesús es igual a Dios en esencia Gloria y autoridad divinas Juan 10.30 Jesús reveló el amor de Dios Jesús reveló el amor de Dios Su poder, su veracidad, su sabiduría, etc. Mateo 22 Versículos 18 al 22 Marcos 10.45 Juan 10.37 11.43 Juan 14.9 C minúscula Fue para que Él fuera el verdadero sacerdote Siendo sin pecado Jesús es el verdadero sacerdote Hebreos 4.15 Jesús se ofreció a sí mismo como ofrenda expiatoria Hebreos 9.14 Jesús es el verdadero sacerdote Que cumplió eternamente todo sacrificio de una vez por todas Hebreos 9.28 D minúscula Fue para que Él fuera la perfecta ofrenda expiatoria La ofrenda de ganado y ovejas En tiempos del Antiguo Testamento Fueron sombra Hebreos 2.9 Solo un hombre podía hacer la ofrenda redentora por el pecado del hombre Marcos 10.45 Jesús no tiene pecado Hebreos 4.15 Jesús murió en lugar de los pecadores Según de Corintios 5.14 Jesús pudo pagar perfectamente el precio por los pecados de su pueblo Porque Él es el Hijo de Dios Hebreos 9.28 E minúscula Es para destruir la obra del diablo Primera de Juan 3.8 Romanos 4.21 5.18 Hebreos 2.14 Es para que Él fuera un ejemplo para los creyentes Primera de Jesucristo Primera de Tesalonicenses 1.6 Primera de Pedro 2.21 Jesús tenía el mismo cuerpo débil que nosotros Hebreos 4.15 Según de Corintios 5.21 Los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús y no cometer pecados Jesús mostró a los creyentes un ejemplo de vida santa Juan 14.10 Mateo 11.29 G minúscula Fue para que Él se preparara para su segunda venida La obra de salvación de Cristo para los pecadores será completada con su segunda venida 2. La naturaleza de la encarnación de Cristo A minúscula Cristo se vació a sí mismo Filipenses 2.6 A fin de obedecer la voluntad de Dios Cristo dejó la gloria que tenía con el Padre antes de la creación Juan 17.5 Cristo no se deshizo de partes de su naturaleza divina Tales como su omnisciencia, omnipotencia u omnipresencia Solo se limitó y se contuvo a sí mismo Para no usar parte de su naturaleza divina A fin de obedecer la voluntad de Dios Juan 2.24 Y 25 10.30 11.43 44 Mateo 29 20 B minúscula El Hijo de Dios se hizo igual a los hombres Cristo tenía un cuerpo como el nuestro pero sin pecado El cuerpo de Cristo era débil como el nuestro Sin embargo, la debilidad misma no es pecado 3. Cristo antes de la encarnación A minúscula Jesús es la segunda persona divina de la Trinidad desde antes de la encarnación Cristo es el Dios Hijo que estaba con Dios Padre antes de la encarnación Juan 1.1 Juan 17.5 B minúscula Jesús obró a través de su palabra antes de que Él se encarnara Cristo obró con Dios antes de su encarnación como el Logos La palabra de Dios es una de las formas en que Dios se revela a sí mismo La palabra de Dios es un medio para comunicar la voluntad y la revelación de Dios Hebreos 1.2 C minúscula Jesús es el creador antes de su encarnación El Dios Padre creó todo el universo a través de Cristo Génesis 1.3-6 Proverbios 8.30 Hebreos 1.2 Génesis 1.26 D minúscula Jesús personalmente obró antes de su encarnación Antes de su encarnación Jesús se manifestaba y revelaba frecuentemente como el Ángel de Jehová Génesis 16.7-14 Éxodo 3.2 Jueces 13.2 Jesús protegió a los israelitas Jesús protegió a los israelitas, los guió y los ayudó Génesis 31.11 Éxodo 14.19 23.20 32.34 El Ángel de Dios es llamado el Ángel de Jehová Primero de Crónicas 21.15 El Ángel de Dios es llamado Dios Génesis 31.11 Y 13 El Ángel de Dios es llamado Cristo Éxodo 14.19 Primero de Corintios Primera de Corintios 10.4 Por lo tanto, Cristo personalmente actuó como el Ángel de Dios antes de su encarnación En minúscula Jesús fue escogido por Dios Padre para ser salvador aún antes de su encarnación Cristo fue llamado Jehová que salva a los pecadores Oseas 1.7 Dios escogió en Cristo a los que creyeron Efesios 1.4 Isaías 42.1 Lucas 23.35 B mayúscula Las dos naturalezas de Cristo 1. Pruebas de la naturaleza humana de Cristo A minúscula Jesús nació de una mujer Mateo 1.18 Lucas 1.30 Gálatas 4.4 B minúscula Jesús pasó por un proceso de crecimiento Jesús creció física y mentalmente Lucas 2.52 C minúscula Jesús tenía elementos esenciales de los seres humanos Jesús tenía un cuerpo Mateo 26.12 Juan 2.21 Hebreos 2.14 Jesús tenía alma Mateo 26.38 Lucas 23.46 Juan 12.27 13.21 D minúscula Jesús tenía una naturaleza humana débil Jesús se cansaba Jesús se cansaba Pasaba hambre Tenía sed Dormía Y fue tentado por el diablo Juan 4.6 Mateo 4.2 Juan 19.28 Mateo 8.24 Hebreos 4.15 En minúscula Jesús fue llamado hombre Jesús se llamó a sí mismo hombre Juan 8.40 Juan 8.40 Hechos 3.6 2. Pruebas de la naturaleza divina de Cristo A minúscula Los nombres de Dios fueron usados para describir a Jesús Romano 9.5 Isaías 9.6 Juan 1.1 Juan 20.28 Segunda de Pedro 1.1 Primera de Juan 5.20 B minúscula Jesús tiene atributos divinos Omnisciencia Mateo 11.27 Omnipotencia Marcos 5.11 Lucas 4.38 Apocalipsis 1.8 Juan 11.43 Omnipresencia Mateo 28.20 Juan 3.13 Juan 3.13 Eternidad Hebreos 1.11 Apocalipsis 1.8 Juan 1.1 Inmutabilidad Hebreos 13.8 C minúscula Jesús realizó obras de Dios Jesús creó Juan 1.3 Hebreos 1.10 Jesús obra providencialmente en el mundo Colosenses 1.18 Jesús resucita a los creyentes Filipenses 3.21 Jesús hizo muchas señales milagrosas Jesús sanó enfermos expulsó demonios y resucitó a los muertos Juan 11.43 3.13 La necesidad de las dos naturalezas de Cristo A minúscula La necesidad de la humanidad de Cristo Para que Cristo pudiera representar a los pecadores Para que Cristo salvara a los pecadores necesitaba asumir un cuerpo humano A fin de representar a los pecadores Cristo necesitaba experimentar todos los sufrimientos y aflicciones de los pecadores Sin embargo, Cristo solo podía salvar a otros si él estaba sin pecado También es para que Cristo pudiera morir como cordero expiatorio Cristo debía morir sí o sí en lugar de los pecadores Romanos 6.23 Es para que Cristo pudiera ser un ejemplo a los humanos Jesús Jesús era manso y humilde Jesús oró con todas sus fuerzas Jesús trabajó diligentemente Marcos 1.38 B minúscula La necesidad de la Deidad de Cristo Para que Cristo pudiera ofrecer un sacrificio expiatorio perfecto de valor infinito Hebreos 9.26 10.12 Para que Cristo pudiera morir asumiendo el pecado de todo su pueblo elegido Hebreos 9.28 No solo eso, sino para que el sacrificio redentor de Cristo fuera completado de una vez por todas Hebreos 10.10 Para que tuviera un efecto eterno Hebreos 10.12 Para que pudiera satisfacer la justicia de Dios Romanos 3.25 Para que pudiera manifestar el perfecto amor de Dios Salvar a pecadores merecedores de la destrucción es un acto de amor infinito de Dios Juan 3.16 C mayúscula La unipersonalidad de Cristo 1. La unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana Las naturaleza divina y humana conservan cada cual sus cualidades características y a su vez coexisten en Cristo Cristo tiene infinito conocimiento y voluntad por su naturaleza divina Mateo 17.27 Juan 11.43 Al mismo tiempo, también tenía las limitaciones humanas en cuanto al conocimiento y voluntad Mateo 26.39 Marcos 11.13 B minúscula En una misma persona de Cristo se encuentran las características y acciones divinas y humanas Cristo es llamado Hijo de David y también es llamado Dios Romanos 9.5 El ministerio redentor de Cristo se realiza a través de la unión de su naturaleza divina y humana Mateo 27.46 C minúscula Las naturalezas divinas y humanas de Cristo se conservan continuamente en Cristo La naturaleza humana de Cristo siempre y en todo lugar coexiste con su naturaleza divina 2 Corintios 13.5 Filipenses 2.5 La unidad de la naturaleza divina y de la naturaleza humana A minúscula Jesús es una persona en la que están unidas sus naturalezas divina y humana B. Las dos conciencias y dos voliciones D. Las naturalezas divina y humana se unen en la única persona de Jesús No hay conflicto entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesús Y la naturaleza humana obedece perfectamente a la naturaleza divina y logra la unidad Juan 5.30 8.29 C minúscula En la única persona de Jesús se unen las naturalezas divinas y humanas En la única persona de Jesús se unen las naturalezas divinas y humanas de manera inseparable Mateo 28.20 Hechos 1.11 Colosenses 2.2 3. Los atributos o carácter de Cristo A minúscula Él es perfectamente santo Él es sin pecado No cometió pecados Primera de Pedro 2.22 Hebreos 4.15 Lucas 1.35 Hechos 2.27 B minúscula Cristo ama perfectamente Efesios 3.18 Marcos 10.45 Lucas 23.34 C minúscula Él es bueno, justo y veraz Lucas 23.41 D minúscula Cristo es manso Mateo 11.29 Juan 6.38 Mateo 12.19 Mateo 26.50 En minúscula Cristo es humilde Filipenses 2.5 Segunda de Corintios 8.9 Aquí concluiremos la novena conferencia de Teología Sistemática Gracias 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 Gracias.